Aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal de los municipios de Otompe Blanco y Bacalar, por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, se registraron precandidatos en las instalaciones de la coordinación del Distrito 2 Federal de Morena, con sede en Chetumal, donde por medio de una encuesta se decirá quiénes serán los que representen a la coalición Morena Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social en el proceso electoral venidero. Ojalá la ciudadanía se entusiasme más que otros años y con su voto pacíficamente haga el cambio de actitudes que se necesitan con urgencia en este país y en el Estado. Puede tener una sobreinversión, un sobreendeudamiento, pero siempre hay algo que hacer y los problemas no hay que rehuirlos, hay que enfrentarlos. Si buscamos lo fácil, cualquiera lo hace. Por el municipio de Otompe Blanco se registraron Hernán Pastrana Pastrana, Efraín Taleno Canul y Mario Ulises Lara. Mientras que por el municipio de Bacalar fueron Rivelino Valdivia Villaseca, Román Guzmán González y Juan Manuel Herrera. Los contendientes acordaron sumar fuerzas con quien resulte favorecido en las encuestas. Es un acuerdo nacional de que las decisiones hoy no son por cuotas como tradicionalmente se hacían o como lo están determinando en otras coaliciones. Aquí la determinación va a ser por la encuesta, por medición. El mejor posicionado va a encabezar las candidaturas. Arrolladora definitivamente es una coalición ganadora. Estamos en un escenario para ganar arrolladeramente en Bacalar. El proceso de inscripción de aspirantes se prolongó hasta las 3 de la tarde, donde se inscribieron los aspirantes de los 11 municipios del Estado y será un plazo de 15 días una vez concluidas las encuestas que se tenga quienes estarían encabezando la coalición durante las próximas elecciones del 1 de julio del 2018. Con información de José Ignacio Palma, Notivision.